Atraviesa el portal de la imaginación Para llegar a tu canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, nuestro colaborador Paco Naranjo Nos muestra la composición de la base de exposición de Sir Lancelot Bien, pues aquí tendríamos el resultado de la pintura de los accesorios O de las partes secundarias de Comunassin Que no están existamente en el cuerpo de la figura El caso de la funda de la espada Lo tendríamos aquí Para esto remitiría a los programas donde he hablado de la pintura de metales Y donde también he hablado de la pintura de cueros Porque la técnica es la misma Con la que he procedido a pintar estas dos piezas Para posteriormente colocarla Y mostraros la colocación de la misma a través de fotografía o vídeo Esto sería una parte de la pieza La otra parte de la otra parte de la pieza La tenemos aquí Que es otra pieza, que es el carcar con las flechas Os digo lo mismo Os remito a la pintura de cueros O de pieles Que es de lo que está Hecho el carcar Por otro lado También tendríamos el arco Esta parte también tiene algo de metal A ver, no, no tiene metal Tiene Carnaciones y Y madera Lo mismo Os digo De acuerdo En la parte que trato Creo que hay poca madera La figura Simplemente esto La flecha Y bueno Como todos sabéis Se coge el color madera Y se va añadiendo Carne dorada ¿Vale? Hasta alcanzar Las luces Y se oscurece Con un poquito De color sepia Del Del famoso color sepia Y con negro Aquí tendríamos Una vez decorada Las piezas Accesorias Como son el carcar Que veis aquí Y Y la espada Con su funda ¿Vale? Pues estaríamos ya Prácticamente en disposición De De iniciar Un Un nuevo Una nueva pauta En la decoración De la figura ¿Vale? Estaríamos entonces Ante Ante El momento De acometer Digamos El terreno ¿Vale? Y la construcción Del terreno Bien Yo os voy a mostrar La idea Que yo tengo Sobre la construcción De este terreno ¿Vale? Os la voy a explicar Así en a grosso modo ¿Vale? Aunque después En los próximos capítulos Tengamos la parte Demostrativa De lo que os voy a decir Ahora Bien Yo el terreno Lo he aumentado Como habéis dicho Lo he aumentado Con 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 las partes Estas que tenemos Aquí Que utilizamos Muchas veces La decoración De terrenos Perdón De terrenos ¿Vale? Las he unido Al mismo Para digamos Agrandar un poquito La base La base Del terreno Para tener un poco De más base Donde Donde trabajar ¿Vale? Y Lo he hecho Con Con estas piezas Conocidas por todos Que son de De madera O corcho de madera No sé muy bien Si es corcho de madera Ahora mismo Os lo puedo Especificar ¿Vale? Pero que utilizamos En muchísimas ocasiones Para la decoración De los terrenos En nuestra En nuestro trabajo Nuestras figuras Vehículos militares Dioramas Viñetas Para el terreno Con idea De darle A la ambientación Un poquito De más Expresividad Dentro de lo que es La decoración De la figura Entonces Para ello Voy a extender Una capa De una De una No sé Como se le llama De esta No sé Como deciros Ahora De esta textura Que tenemos aquí Que Bueno En este caso Yo he elegido La de Vallejo ¿Vale? Las hay en diferentes Marcas Lo trabaja acá Lo trabaja también Amo Será Vallejo Vamos a extender Esta pasta Por toda la superficie De la peana ¿Vale? Por toda la superficie Del terreno ¿Vale? Que sirva también De argamasa Para los diferentes elementos Aunque ya Bastante Cogido Con Con la masilla Que utilicé Para ello ¿No? El Majescul ¿De acuerdo? Posteriormente Tengo pensado En Estas piezas Que veis aquí ¿Vale? Estos trocitos De roca Que vienen decorados Con unos símbolos No sé si son Rúnicos O celtas ¿Vale? Pienso colocárselo Un poco mayores Con más Con Con más Mayor Para que Para que tome un poco más De presencia Dentro de lo que es El trabajo De 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 acompañamiento De la figura ¿No? Entonces pienso hacerle Creo que en principio Serán dos Tres piezas más ¿Vale? Variará Según el espacio Del que tengamos Para trabajar ¿Vale? Y muy importante A la hora de acometer Un terreno Poneros siempre por delante Una referencia ¿Vale? Bien en el ordenador Bien en algún libro Que estéis haciendo Alguna consulta Pero poneros Para confeccionar un terreno Siempre una referencia Por delante Que tengáis siempre Una referencia A la cual acudir En caso de que tengáis Cualquier duda A la hora de De fabricar Vuestros terrenos Que acompañen a la figura ¿Vale? Hay multitud de fotos En internet Podéis coger Hay también muchas publicaciones Por parte de De las diferentes Marcas de figuras De las diferentes Marcas de elementos Para el modelismo Teniendo en cuenta Que para que no pierda El protagonismo En la figura Este tipo De elementos decorativos Que acompañan Una figura ¿Vale? Deben de estar siempre En la parte Del medio En la parte Del medio Hacia detrás ¿Ok? Del medio Hacia detrás Nunca Delante Si es De un tamaño Mediano Digámoslo así ¿Vale? Le comería protagonismo A la figura A no ser que sea Un elemento decorativo Que Que diga Más que quite A lo que es La decoración De la figura Y el protagonismo De la propia figura Que hemos pintado No sé si me he explicado ¿Vale? Yo siempre Conculo Ponerle los elementos Que acompañen A la figura A no ser que sean Muy pequeñitos Que puedan ir por delante Siempre los acompaño Desde el medio De la peana ¿Vale? Hacia detrás ¿Ok? Eso es un consejo Que yo os doy Cada uno Que lo tome Si yo lo creo oportuno Vais depositando La pacha En los diferentes sitios Que interese Y con un pincel Y agua Vais extendiendo Muy lentamente Con esta parte Que os estoy mostrando De la decoración Del terreno ¿Vale? Pues sería Sería Para todo el terreno Para todo el terreno Que veis aquí Sería Sería igual ¿Vale? Hemos comenzado Por este lado Bueno pues ahora ¿Vale? Para tener una Digamos Homogeneidad ¿Vale? Iremos colocando Por diferentes sitios Aquí iremos introduciendo No os quiero mostrar Tampoco Todo el desarrollo Del empleo De la pasta Porque sería Un poco aburrido Os estoy enseñando Lo que es La parte Demonstrativa ¿Vale? Para que vosotros La hagáis Pero que tendría Que ser En toda la parte Del terreno Del terreno ¿Vale? Esto es un color tierra Que viene Bastante adecuado Después se le puede dar Las manos de pintura Los efectos especiales De pintura Que vosotros queráis De acuerdo Con pincel seco Con veladura Con aguada En fin Se puede trabajar Con el mismo acrílico Que estamos haciéndolo Con mole En fin Eso ya Sería Entrar En otro terreno Diferente ¿Vale? Pero que iremos viendo A lo largo del proceso Como se va haciendo ¿Ok? Bien Una vez Dadas Las primeras Manos ¿Vale? De la pasta ¿Vale? Pues Aquí tendríais Pues Como iría quedando ¿Vale? Como seguiría cubriendo El El terreno Poco a poco Hasta darle El aspecto Que nosotros Que queremos ¿Vale? Habría que cubrir Toda esta zona De aquí Evidentemente Habría que seguir Depositando Diferentes porciones De pasta En algunos sitios Que Que nosotros Viéramos Que sería adecuado El proporcionarle Un poco más de textura Un poco más de volumen Pero en principio Esto sería El trabajo rutinario De extender la pasta Por todo el terreno Para darle Digamos Una consistencia Homogénea Para después Posteriormente Acometer el trabajo De Digamos De Imprimación O de primera O de primera mano De base De pintura ¿Vale? Para nosotros Ir después Proporcionando El aspecto Que nosotros Quisiéramos A este terreno Bien Continuando Con Con la preparación Del terreno Aquí podéis ver Que En las partes De roca ¿Vale? Porque esta parte Marrón Como veis Es la correspondiente A tierra ¿Vale? Con la parte de roca La he digamos Imprimado en negro ¿Vale? A pincel ¿Vale? De forma que vaya Cubriendo todo recoveco Para posterior Tratamiento De luces A pincel seco Y otras técnicas De pintura Que ya hay Con varilla De Perdón De 1,5 milímetros ¿Vale? Eh Y con trocitos De foan Estos dos Que tenéis aquí Que tenéis aquí ¿Vale? Introduciremos Parte de una varilla Por el foan ¿Vale? Y una vez Hecho Pues procederemos Con Con papel De aluminio Normal y corriente A forrar Estas dos piezas ¿Vale? ¿Para qué? Pues Para posteriormente Una vez forrada Le iremos dando forma ¿Vale? Poquito a poco Para que se vaya acoplando A la forma que le hemos Digamos Eh Conseguido aquí Y posteriormente Una vez aplicado El papel aluminio Encima Eh Colocar la masilla Eh Mayescul Dándole Forma ¿Vale? Hasta conseguir Lo que veis En las pequeñas Rocas ¿Vale? O los pequeños Trocitos de roca Que trae Ese escenario ¿Vale? Como este Por ejemplo ¿Vale? Y con esto Terminaremos Digamos que El proceso De confección Del terreno La pintura Del mismo Y el tratamiento Del mismo Lo veremos En capítulos Más Más adelante Y entonces Aquí tendríamos El resultado De haber colocado La masilla ¿Vale? Eh Siempre trabajando Con la misma Y con alcohol ¿De acuerdo? Le iríamos dando forma ¿Vale? Aplastando sobre Una superficie plana Para que tomara Más o menos La forma Que a nosotros Nos interese ¿Vale? Que nos tendremos Que ir guiando Por las Por las diferentes Piedras Que venían Que venían En el kit ¿Ok? Entonces Ahora Nos vamos A centrar Un poquitín En el dibujo De los Símbolos Celtas Para posteriormente Con Con el mini Taladro Ir perfilándolo Y dandole Formas ¿Vale? Hasta conseguir La 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 forma Que queremos El dibujo Que queremos ¿Vale? Posteriormente Hemos dibujado Los signos Sobre La masilla ¿Vale? Ya Ya fraguada Ya seca Y ahora Vamos a proceder A tallarlo Para ello Vamos a coger El mini Taladro ¿Ok? Y Vamos a intentar Tallar Los signos De manera Que queden Bien Bien Definidos En la En la Pieza ¿Ok? Así De esta manera Pues Con la ayuda Del mini Taladro Y con una broca Normal y corriente Por encima Del dibujo Hemos pasado La broca ¿Vale? Y hemos señalado Lo que es el dibujo Para hacer Los bordes Y que quede Y que quede Marcado En Vamos a llamarle Ya piedra ¿Vale? De la que pretendemos Simular ¿Vale? Con el siguiente signo Haríamos lo mismo Y Y ahora colocaríamos Ya una vez terminado Ya colocaríamos En peana Ya os lo enseñaré Más adelante ¿De acuerdo? Bien Aquí tendríamos Prácticamente El terreno Con los primeros Detalles ¿Ok? La idea que yo tenía ¿Vale? En el anterior programa Os dije que había Modelado Estas Estas piedras Con Sus signos ¿Vale? Y le he dado Una primera pasada De De Óleo Color gris Y blanco ¿Vale? Para darle Unas luces A las rocas ¿Vale? Antes de De cubrir con nieve Que esto ya era En el paso posterior Y Y bueno Y empezar con la decoración Y la pintura del terreno ¿Ok? Bien Ya con esto Con esto Prácticamente Tenemos el terreno Planteado Para Para Iniciar Su proceso De pintura Y Dejar ya Lo que es La figura Terminada ¿Vale? Una vez que terminemos El terreno Pues Le colocaremos La mano izquierda Con Que sujeta El arco Y ya pues Lo haremos Por finalizar ¿Vale? Entonces Más adelante Vamos a ir viendo Los diferentes Procesos Que vamos a Utilizar Para la Descubre El mes de diciembre Lo abriremos Con el segundo Concurso Internacional De Modernismo Ciudad de Sevilla Organizado por la Asociación de Modernismo De Sevilla A la que como muchos De vosotros Sabéis Pertenezco Este se llevará a cabo Los días 2, 3 y 4 de diciembre Y en esta segunda edición Se ubicará En el Centro Deportivo Sociocultural Militar Hispalis Tenemos preparadas Unas demostraciones En directo De primer nivel Por parte De grandes maestros De nuestro hobby Como Mig Jiménez Rodrigo Hernández Cabos Su hijo Rodrigo Hernández Y Javier Molina Todavía Estás a tiempo De inscribirte Online Hasta el 30 de noviembre Estamos trabajando Ya Para que Al igual Que la edición Pasada Sea un fin De semana De modelismo Inolvidable Os esperamos A todos Y finalizaremos El año modelístico Con la cuarta edición Del concurso Internacional De modelismo Ciudad de Córdoba Organizado por ACME La Asociación Cordobesa De Modelismo Estático Del 16 Al 18 De diciembre En las magníficas Instalaciones De la Diputación De la preciosa Ciudad Cordobesa En los próximos Programas Iré dando Información Más detallada De los eventos Más inmediatos Podéis mandarme La información De vuestros concursos Y eventos A la dirección Que aquí os indico Y estaré encantado De darle difusión Para seguir mejorando Y creciendo Dándole al like De los programas Y suscribiéndote Y si ya lo has hecho Animando a tus amigos A que lo hagan Recordaros que también Estamos ya en Instagram En r.o.jovipasión Donde podrás ver Avances De los proyectos En curso Recordatorios De obras Ya realizadas Y muchos Otros contenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!